El bielorruso Alex Bialyatsky y dos organizaciones de derechos humanos de Rusia y Ucrania reciben el Premio Nobel de la Paz. El Comité Noruego del Nobel expresó que deseaba honrar a tres figuras destacadas de la lucha de los derechos humanos y la democracia de Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Los galardonados con el Premio de la Paz representan a las sociedades civiles de sus países. Durante muchos años han promovido el derecho a criticar al poder y a proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Han realizado un esfuerzo excepcional para documentar los crímenes de guerra, las violaciones de los derechos humanos y el abuso de poder. Juntos demuestran la importancia de la sociedad civil para la paz y la democracia. El activista y preso de conciencia Alex Bialyatsky de Bielorrusia comparte el galardón con Memorial y el Centro de Libertades Civiles de Ucrania por el derecho a criticar al poder y denunciar crímenes contra la humanidad, anunció el Comité Nobel Noruego. Sin embargo, esta lucha ha tenido un alto coste para estas tres figuras. Bialyatsky sigue encarcelado sin juicio en Bielorrusia. Un miembro de la ONG Memorial fue asesinado en 2009 y el año pasado sus oficinas fueron cerradas en Rusia por el presidente Vladimir Putin. Y el Centro para las Libertades Civiles de Ucrania sufre de constantes amenazas y persecuciones.